hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ven los cambios que hay han notado algunos cambios tanto en las rupias como en el escudo vean me tomé la libertad de gastar rupias en el escudo y ese es más grande que el anterior lo cual otorga bastantes beneficios ese escudo y listo que casualidad un reloj y listo y aquí viene bueno aún sigue aún quedan textiles paralizamos y me dieron el muy atrevido pero yo le doy a él y listo tenemos cuatro corazones y bueno me atacó por los costados por si de por si este escudo te cubre de los disparos pero hay un cierto ángulo que no cubre como siempre cubren solamente el frente y listo tenemos rupias y listo y como ven ese escudo me cubre de de los disparos de los horas y todo eso de algunos disparos que no me cubren el escudo anterior pero por desgracia no me cubre de atrás no me cubre de la retaguardia y vamos y eso estuvo cerca eso estuvo cerca y y listo y listo me estaba corralando ese esos bichos y listo como ven había un corazón en el cual puedo acceder gracias al a las escaleras para bueno vamos a pasar para acá y págame y te contaré si vamos con los 20 ve arriba arriba la montaña llega aproximadamente aproximadamente bueno y ahí fue donde conseguí la espada blanca no es la espada maestra sino la espada blanca y ahora vamos arriba del todo y seguimos arriba ahí parece como si nos hubiera fin y y vaya vaya si que bien si que quería darme la bienvenida y vámonos vamos acá y como ven ahí están los gift dos momias que nos pueden dar problemas las momias problemáticas y y veamos estas momias parecen inmunes por así decirlo y aquí están unos dodongo que no no se enfocan en atacar al héroe bueno solamente les alimentamos de bombas para y listo de nada sirve porque esos dodongo no solamente se le puede matar con bombas y una rupia nos quedan cuatro bombas hay que calcular muy bien a donde ponerlas para darle al dodongo y tenemos bombas ya tenemos seis y y aquí hay unos bichejos bueno para que dime a donde están ellos si puedo atacarlos a distancia bueno eso y que soy muy impaciente con esas cosas por algo estarán las bombas y listo pillamos las bombas y listo pillamos las bombas voy a poner la bomba ahí y listo y como ven aquí hay un boquete bueno aquí hay un boquete vamos a ver aquí la del otro perfecto vamos a ver si aquí no aquí no hay boquetes y aquí hay ferros perros azules los cuales son más difíciles que los perros hay que calcular muy bien y y se mueve más rápido y listo y listo falle ups ese estuvo cerca bueno vamos a ponerle bombas a los perros y listo y listo y listo como ven ya se me acabo las bombas y y listo y los derrotamos bueno bueno aún queda este perros y veamos mejor bueno por lo gracias al cielo tengo muchas vidas tengo mucha vida mucho medidor de vida y listo eso me puso nervioso pero y listo y listo un caso y perfecto aquí hay un camino bueno no pasa nada no importa ven a los a los todongos son es cosa fue cosa fácil y bueno pasamos por aquí vamos aquí hay un camino hacia abajo bueno pillamos la llave y nos movemos de aquí y pasamos por acá a la derecha otros cerros de esos y nos movemos uy se estuvo cerca un error de mi parte un error de mi parte bueno eso estuvo cerca bueno bueno y si caí a manos de los cerros y y y y y por aquí y 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 no nos deja nada no nos han dejado nada y y y y y Peleamos, veamos cuántos disparazos les doy y casi me pillan esos bichos, esos jipdos y no nos han dejado nada, absolutamente nada, hay que tener cuidado con esos perros azules. Se me amontonaron esos cerros, nos movemos, y le damos, no nos han dejado nada uno, no nos han dejado nada, algunos enemigos dejan cosas y algunos otros no, no sé, y listo, le quitamos, y no, creo que me fui al frente del enemigo, a lo mejor pueda que dejen bombas. Nada, primero, después el corazón, y, bueno, hemos gastado las bombas en los perros, pero por lo menos logramos sobrevivir. Y pillamos la rupia, ya no tengo bombas para los otros perros, pero me las ingeniaré para poder sobrevivir a ellos. Y le damos, con el boomerang mágico, estos quises se mueven, así que se mueven de manera aleatoria, para así confundir al jugador. Y esquiamos, eso es todo cerca, casi me pilla, que no me pille, los ferros. Y listo, pillamos, y los tértamos, derrotea uno. Como ven, los ferros tienen mucha resistencia. Son los enemigos más tochos del Zelda, del TNG Zelda, de todos los juegos de esta saga. ¿Hay alguno que me predice los movimientos? Bueno. Eso es todo cerca. Mejor me muevo, me muevo para... Para... Bueno, casi, casi le doy. Y... derrotamos, y... Caí. Me dieron el ferros. Listo. Al fin. Ahora sí. Llegó el momento de luchar contra los ferros. Bueno, esos ferros si que quitan vida. ¡Gracias! Listo, le damos a los... Listo, esto... Volvimos a como antes, con dos corazones, como cuando entré a la sala de los cerros. Y volvimos a pillar el hada. Aunque no lancemos rayos de espada. Y un corazón. Y por fin hemos vencido a los cerros. Por fin. Al fin vencimos a los cerros. Y vamos a conseguir una flauta. Que se parece un poco a la del Super Mario 2-3. Esta flauta es parecida a la flauta que se encuentra en Super Mario 2-3. Curiosamente parecida a dicho juego. Y ahora si podemos ir a donde toca. Quizás a buscar el mapa y la brújula. Hemos logrado salir airosos después de tantos intentos. Pero todavía no termina. Aquí hay... Bueno, aquí fue donde... Bueno... Primero vamos a... A la puerta de arriba. Casi... Y tenemos la puerta. Vamos a iluminar el camino. Por lo menos conseguí el mapa. Solamente nos traerá la brújula. Y vencer al jefe. De esa mazmorra. Bueno... No sé en que estaba pensando cuando utilicé el fuego en esos bichos. Bueno, al menos hemos conseguido algo de dinerillo. Vamos. Y listo. Casi me pilla. Casi me pilla. ¿Y dejas? ¿Está la clave? No, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Tú quieres ver si quieres? ¡Porque se frágil está en condenado! ¿y...? No puedo encontrarla, no. No puedo ser. No puedo comer. No puedo comer, no puedo ir. No puedo comer, ya no puedo comer. ¿Por qué? pero bueno y todo estrapado las escaleras puede ser una perdición y tenemos la brújula eso sí no veía nada con paciencia y los derrotamos y tenemos la llave y listo rápido 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 y llegó el momento de usar la llave digo la flauta y si tiene los mismos sonidos que las flautas del super mario 23 necesito vida bueno me pilló por el costado y lo derrotamos y al fin derrotamos a este enemigo y tenemos la trifuerza y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete antes de despedirme pueden enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego 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 Gracias por ver el video.